No hay lugar al que escapar Por la intensidad de este amor No hay lugar al que escapar Tu multo monocromado Mi sombra, la luz del sol El color de la cara Debe empezar a cambiar Al mundo en distorsión Y de algún modo Mi amor por ti se mantiene fiel Lo entiendo bien Pero qué debo hacer Qué debía hacer O qué debo hacer Yo tanta fui Así que Iniciaré esta guerra En nombre del amor Para verte feliz Aún si estás como yo Este sincero amor Se convierte en grima Te mostraré Tratando de llenar Tu atención Sin éxito aún Ah, antes de ver el cielo Estaba claro No, no me satisface No controlar No sentir por ti Pero qué debería ser Qué debía ser No estoy llorando Yo no voy a llorar ahora Te amo Empecemos la guerra Vamos a atacarme Directo a mi corazón No tienes que dudar Cómo amas de mi pala Jocando en la brisa Te amaría Con eso voy a cazar tu atención Oh, 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 oh Este es mi emboscador Mis besos están en el sol Mantienen en el desventaje Este es un amor Este hallo Para tu beso Te aseguro Mira mis ojos Adiós